Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacademic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, como lo recordarán en el video dominguero informativo pasado habíamos mencionado que Crunchyroll no nos trajo tantas novedades en la semana anterior. Lo que pasaba es que se estaba guardando todas las novedades para esta semana, al punto que el día de hoy tenemos que darle un video exclusivo solo para mencionar las noticias que nos brindó en el día de ayer el servicio naranja. Queridos amigos, Crunchyroll se viene con todo para la temporada otoño dos mil veintidós. La primera noticia. En el transcurso del día de ayer, miércoles veintiuno de septiembre, Crunchyroll anunció la lista de animes que formarán parte de su catálogo para la temporada otoño dos mil veintidós, la cual nos presenta nuevos estrenos, siguientes temporadas de títulos importantes y animes que continuarán su emisión regular. Arranjemos con los primeros de la lista. Este sábado veinticuatro de septiembre llega el anime de I'm the Villainess, su I-Timing The Final Boss, el cual prácticamente será el único simulcast de este mes de septiembre, ya que el primero de octubre se llega otra novedad llamada Raving of the Inner Palisade. Tres días después, el 4 de octubre, llega Bassrock The Animation. Ese mismo día también llega el anime de Shinobi no Itoki. Al día siguiente, el 5 de octubre, llega el anime de The Human Crazy University. Dos días más tarde, arribará la serie de Legend of Mana The Teardrop Crystal. Al día siguiente, el 8 de octubre, estará llegando la serie de Bochy The Rock. Ese mismo día, el anime de fútbol Blue Lock también será parte del catálogo del servicio naranja. Y tres días más tarde, estarán llegando tres nuevos títulos. Do It Yourself, Beast Tamer y el esperadísimo Chainsaw Man. Pasando al siguiente grupo, o sea, las nuevas temporadas, tenemos que arrancar con la Season 4 de la serie de Legend of the Galactic Heroes The New Tears, el cual llegará el próximo 29 de septiembre. No obstante, es el mes de octubre que nos traerá muchas novedades, ya que ese mes comenzará con todo en su primer día donde arribarán varios títulos de anime. Entre ellas, Berserk The Golden Age Arc Memorial Edition, Pop Team Epic Temporada 2, Boku no Hero Academia Temporada 6 y las esperadísimas Usaki-chan Wants to Hand Out Season 2 y la segunda parte de uno de los consentidos más recientes de la comunidad, me refiero a la serie The Speyix Family. Todas estas nuevas temporadas estarán llegando el mismo día, como lo mencionamos, el primero de octubre. Al día siguiente, se sumarán las nuevas temporadas The Idol 7's Dear Beat y The Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury. El 5 de octubre estarán llegando la temporada 2 de Moblob Alternity y la que sin dudas es otra esperadísima temporada de la comunidad, nos referimos a la temporada 3 de Mob Psycho 100. Tres días después llega otra esperada temporada, nos referimos a la Season 3 del anime de Welcome to Demon Skulliro Macomb. Ya mucho más adelante, Do Your Eternity Temporada 2, arribará el 23 de octubre. Y un mes después, el 22 de noviembre, llega Tony Kawa Over The Moon For You Uniform Specialist Episode o Episodio Especial. Todos estos animes, tanto los estrenos como nuevas temporadas, estarán acompañando a los demás títulos que seguirán su emisión regular y los cuales son One Piece, Boruto, Naruto Next Generation, Digimon Ghost Game, Dragon Quest, La Aventura de Dai, Delicious Party, Pretty Okur y otros títulos que están por finalizar como Utawar Erumono, Masked of Truth, Shadowverse Flame y Lucifer and the Biscuit Hammer. Cabe recalcar que estos son los títulos hasta el momento confirmados, ya que más adelante se confirmarán otros animes que formarán parte de la temporada otoño 2022 del servicio naranja de Crunchyroll. Ahora bien, si estos fueron noticias chonchas, las que vienen a continuación son tremendas. Señores, habemos y moldos confirmados. La segunda noticia. Tras el anuncio de los estrenos que formarán parte de la temporada otoño 2022, también el servicio naranja ha confirmado aquellos títulos que tendrán un doblaje simultáneo latinoamericano a pocos días de su estreno en la televisión japonesa. Hasta el momento, son 11 los títulos que formarán parte de dichos simul-dubs de la plataforma. Siendo así, los animes de Beast Tamer, Berserk de Golden Age Arc Memorial Edition, el anime de fútbol Blue Lock, I'm the Valiant Ace, son I-Timing the Final Boss, Shinovito aquí y la esperadísima Chainsaw Man. Sí, señores, Chainsaw Man tendrá un simul-dub, aunque eso ya se había informado hace tiempo atrás, aunque ahora podemos decir que es oficial. Todos estos títulos serán doblajes estrenos y los cuales hasta el momento de la publicación de este video no se han dado a conocer más detalles técnicos de estos proyectos. O sea, aún no sabemos en qué estudio de doblaje estarán estos proyectos, ni tampoco mucho menos el reparto de voces para dichos títulos. Últimamente Crunchyroll da a conocer todo este tipo de información en la semana en la cual debutan dichos proyectos doblados. Así que estaremos al tanto de las redes oficiales del servicio naranja para confirmar toda esta información. No obstante, más allá de estos doblajes estrenos, también tendremos nuevas temporadas que continuarán el doblaje previo realizado en temporadas anteriores. Siendo así los casos de Mob Psycho 100 3, donde volveremos a escuchar a Carlos Hiller como Mob, Manuel Campuzano como Regan, Carlos Hernández como Yuelo y Javier Holguín como Ritsu. My Hero Academia temporada 6, donde nuevamente Miami tomará la batuta de este proyecto continuando ya el trabajo de las temporadas anteriores. Lo mismo pasará con el anime de Space Family, donde retornarán Miguel de León como Lloyd Forger, Romina Marroquín como George Forger y Elizabeth Infante como Anja. Do Your Eternity temporada 2 hará lo mismo y en donde se ha confirmado que el protagonista volverá a ser interpretado por José Luis Piedra. Teniendo como último simul dub al anime de Usaki-chan temporada 2, el cual continuará el trabajo previamente realizado en la temporada 1 que estará debutando en el próximo jueves. Sí señores, recién el jueves 29 de septiembre tendremos el doblaje de la primera temporada y por ende en el transcurso de la próxima semana ya tendremos plenamente confirmado el reparto de esta temporada 1 como también del simul dub de la temporada 2. Queridos amigos, hasta el momento son estos animes los que formarán parte de los doblajes simultáneos de la plataforma naranja, aunque hay que estar atentos si es que no tenemos alguna novedad importante sobre la hora, ya que en la temporada anterior Crunchyroll dio a conocer algunos simul dub y más adelante sorpresa nos encontramos con otros que no estaban anunciados previamente. Así que a estar atentos a todas las redes sociales de Crunchyroll por si acaso esto se vuelve a repetir y si es así tengan por seguro que se los estaremos trayendo aquí en este sumilde canal de youtube. Por ahora estas son las noticias plenamente confirmadas para la temporada otoño 2022 del servicio de Crunchyroll en latinoamérica. El video del día de hoy como todos los informativos que encontrarán aquí fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a Jesús Dark, Himitsu Spica, One Universe, Scott Icky, Elienzo del Fab, Gabriel Yagami y Ricard-06. Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos. Eric Olivares, Enion Almaximo, Soikache, Gonzalin y Daniel G. Les recuerdo a los miembros que en la sección de comunidad pueden votar por el orden de los próximos videos semanales. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro youtube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. Gracias. y y y y y y ¡Gracias!